¡María! ¡María! ¡Un momento, María! ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡María! Pero, muchacha, ¿se puede saber quién está sabiendo? Lo que tengo que hacer, Jackson. Lo que debo hacer. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me tiro! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡El mundo sin Sebastián no tiene nada para hacerme! ¡No! ¡María! ¿Sebastián? ¡María! ¿Señor letrero? María, pensaba que te había perdido. ¡Sebastián ha llorado tanto! ¡Tanto! ¿Y si bajáis tranquilamente de la parandilla? ¡Buena idea! ¡Mi pequeña gatita! ¡Diosito peludito! ¡Mi hora de largarme! ¡Jackson, espera! ¡No sé quién está detrás de todo esto! ¡Tony! ¿Tony? ¿Quién diablos es Tony? Un amigo de Dino que trabajaba para Sebastián. ¿Tú me lo puedes traer aquí, agarrado de los huevos? Será un placer recordar los viejos tiempos. ¡Jackson! ¡Eres el mejor hombre del mundo! ¿Te lo habían dicho alguna vez? ¡Ah, sí! ¡En Chirona! ¡Ah! 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 ¡Gatita! Supe que creí que estabas muerto por la agenda. ¿No la llevas? Yo la llevo. Ostras. Llevamos la agenda. Ay, cariño. ¿Y tú por qué pensabas que estabas muerto? Por la agenda, ¿qué te digo? La agenda que me la dio. La tenía aquí por dos espaldas. ¿Cómo puede ser? Sí, dice que se la compró un amigo tuyo que trabajaba para ti hasta el día de tu cuerpo. ¿Que trabajaba para mí? Sí. Por Dios, ¿y tú por qué pensaste que estaba muerta? Con mi ayudante de Tamara tenía en su poder la foto que te regalé. Dijo que se la dio su jefe en el lecho de muerte. ¿Oye, esto? Ay, es mi... ¿Tu paquete? ¿Lo llevas? Venga, 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 venga. Aquí tengo a uno de los que la han liado. ¡Finaletto! ¿Se puede saber dónde está Tony? Tony está por ahí. ¡Chava! ¿A qué tienen lo que me has pedido? ¡El folleto! Quizá Nico nos ayude a encontrarlo. Nico, necesitamos que nos hagas un servicio. No, gracias. A mí no me hace falta ir al servicio. Yo antes de salir de casa siempre voy al barrio. ¡Que si has visto a Tony! Yo se lo pregunto, yo se lo pregunto. Nico, Nico, a ver, tío. Tienes que ir a casa de Leo el Chato. Ahí hay una chica que se llama Loli. Entrégale este folleto abierto por aquí, por la página de Mallorca. ¿Y cómo reconoceré yo a esa Loli? ¡Oh, facilísimo! Tiene... ¿Tiene artrosis en las manos? ¡No, chalao! La reconocerás enseguida. Dile que Tony la espichó anoche y que tendrá que venir conmigo a Mallorca. ¡Inaletto! ¿Y tú ya tienes dinero para pagarlo? Todavía no, pero estoy en ello. ¡Ah! ¡Sí! Creo que tu amigo Tony es la causa de todos nuestros problemas. Yo también lo creo, jefe, pero tengo un plan en marcha para que nos las pague todas juntas. ¿Dispara? Hay una chica tímida e inocente. Lolo. ¿Virgen? Por supuesto. Yo una vez salí con una virgen, pero poco tiempo, claro. Bueno, sí. El caso es que Tony ha invitado a Loli a pasar un fin de semana guarindongo en el campo, pero... ¿Qué? Que la ilusión de Loli insira a Mallorca.